... Uy, que borrada Sigue Dice, tenemos F de X Igual a 3X más B Y X menor que menos 1 4 Y X está entre 2 y 3 Y AX menos 2 ¿Cómo viene el solio despejado? Entonces, para que sea continuo Tiene que ser continuo en el menos 2 Y en el 3 ¿Vale? O sea, tengo que hacer el límite Cuando aquí esté en la menos 2 por la izquierda Que sería sustituirlo aquí En menos 3 Queda 3 por menos 2 Menos 6 más B Y el límite por la derecha Menos 2 por la derecha Sería menos 2 por la derecha Vale 4 No hago la función en el punto Pero tú la tendrías que poner ¿Vale? Entonces me queda que Menos 6 más B Tiene que ser 4 Así que B tiene que valer 10 ¿Ok? Y ahora Lo mismo con el 3 Límite Cuando aquí esté en la 3 por la izquierda De este de X Sería sustituir el 3 aquí De este de X Y el límite Cuando aquí esté en la 3 por la derecha De este de X Sería el 3 aquí 3 a menos 2 3 a menos 2 igual a 4 3 a igual a 6 A igual a 2 ¿Vale? Entre 3 es 2 ¿O qué? Vale Vale